Un gran hombre que nació en el hermoso distrito de Quirubilca, en la hermosa provincia de Santiago de Chuco, regidor provincial de Trujillo, tres veces congresista de nuestra patria, de nuestro hermoso Perú, gestor de innumerables obras, lo hemos visto caminando por toda la región de la libertad siempre, en su trabajo lo hable de congresista. Hoy, líder, fundador de este gran partido, trabajo más trabajo. Vamos a recibir con el cariño especial de todos ustedes, con quienes hoy tenemos la esperanza puestas en este gran hombre, en esta gran persona, el aplauso para recibir a Elías Rodríguez Zabaleta, líder de Trabajo Más Trabajo, próximo gobernador de la región, La Libertad. Elías Rodríguez Trujillo, La Libertad está contigo. Elías, Elías, amigo, Trujillo está contigo. Elías, amigo, Trujillo está contigo. Elías, amigo, Trujillo está contigo. Fuerte los aplausos. ¡Toda la libertad! ¡Elías, amigo, Elías, amigo, Elías, amigo, Elías, amigo! ¡Fuerza, Elías! Elías Rodríguez, La Libertad te escucha. ¡Fuerza, señorita! Vecinos, compañeros, señores de la prensa, pueblo de la libertad, este es un día muy especial para nosotros y permítame en este día especial y de presentación que mis primeras palabras como no podía ser de otra manera sean para agradecerle a Dios Todopoderoso que permite la gracia de su inspiración que nos ha brindado la vida en este día, que nos regala este hermoso momento entre nosotros y que ha permitido a todas estas personas construir un proyecto político que el día de hoy ponemos al servicio del pueblo y que lo hemos forjado con inquebrantable fe y que lo hemos hecho con sacrificio y con compromiso, con el único deseo de hacer un verdadero cambio responsable en el pueblo amado de la libertad, con la bendición de Dios, hermanos, escúchenlo bien, con la fuerza espiritual de Él, con la fuerza del pueblo que hoy me escucha, vamos juntos a iniciar el camino de la victoria hasta lograr la gran transformación de la región, la libertad. Elías, amigo, la libertad está contigo. Elías, amigo, la libertad está contigo. Quiero expresar un saludo muy especial fraterno y caluroso a los jóvenes que con su presencia demuestran en el movimiento regional Trabajo Más Trabajo, esa fuerza que nos inspira para seguir siempre adelante. Mi saludo y reconocimiento a la mujer. Mi compromiso se ratifica en esta mañana. La región será un gobierno paritario que promueva y defienda la presencia y el liderazgo de la mujer en la región de todos nosotros. Quiero saludar y dirigirme a los campesinos de los valles, a mis hermanos agricultores de la sierra, a aquellos hermanos comuneros, a aquellos hermanos ronderos, quiero en este punto de esta presentación decirles que nunca más la sierra será olvidada. Palabra y compromiso que vamos a honrar en la próxima región que va a conducir trabajo o más trabajo. ¡Elías Agricultura! ¡Elías Agricultura! ¡Elías Agricultura! ¡Elías Agricultura! Quiero expresar y dar la bienvenida a los representantes de asociaciones culturales educativas, a los clubes deportivos que nos acompañan, a mis hermanos fabricantes del cuero y calzado del porvenir y de otros distritos. Quiero dirigirme a los trabajadores de los mercados, a los comerciantes, a los transportistas, a ellos mi homenaje, mi compromiso y mi avistad para servirlos. Quiero señalar en este día al pueblo de la libertad. Quiero pedirles que se unan al cambio responsable. Quiero decirles que desde aquí les extiendo mi mano fraterna, consciente y responsable para construir la región que todos anhelamos, una región próspera, segura, con oportunidades para todos. ¡Hoy empieza ese camino! ¡Hoy empieza con la fuerza de ustedes! Elías Rodríguez y se va a ratificar en las elecciones del medio público. ¡Elías Rodríguez, la libertad está contigo! ¡Elías es trabajo! ¡Elías es trabajo! ¡Elías es trabajo! ¡Elías es trabajo! Ante ustedes y ante los medios de comunicación y ante el pueblo de la libertad presentamos la lista de candidatos que tendrán la noble y sacrificada decisión y trabajo de transformar con progreso y bienestar a sus pueblos en distritos y en provincias. También este día vamos a presentar la fórmula regional que encabezo. Todos estamos conscientes que vamos a participar con esa auténtica necesidad y objetivo de entregarle a la libertad un rumbo consciente y responsable. Esa es nuestra decisión. En esta mañana de sentimientos y de fe quiero hacer algunos anuncios importantes y decirles a ustedes que trabajo más trabajo es una expresión de líderes sociales, políticos, jóvenes, hombres, mujeres, que tenemos un único propósito, servir y entregarle un destino diferente a la libertad, somos también una expresión que trató de consolidar y convocar un espacio de concertación regional donde varios líderes de diferente concepción ideológico-política hoy están aquí en este frente de trabajo social, aquí están con un único y solo propósito. El propósito es de esta gran fraternidad y de esta gran hermandad es construir una región con mayores oportunidades, es construir una región justa, es una región para nuestros hijos y es una región que le entregue dignidad al pueblo de la libertad que hace muchos años la ha perdido. El cambio se construye con la T de más trabajo, el cambio se construye con la T de más trabajo. Hermanos de la libertad, no falto a la verdad cuando les digo que en los últimos años la libertad está sumida en una profunda crisis. Lamentablemente la inseguridad ciudadana es un flagelo que tenemos que estirpar. En esta región la libertad, los índices de desempleo han aumentado, por lo tanto también la pobreza y las oportunidades en nuestra región cada vez son más esquivas para los hombres, para los jóvenes, para todos. La gestión que el día de hoy conduce los destinos de la libertad, enarbolada por el Partido de Alianza para el Progreso y encarnada por el señor Yenpen, a quien le queda escasos meses, en estos años que ha conducido la libertad, es una gestión, que lo digo con respeto pero con verdad y firmeza, es una gestión mediocre, es una gestión sin visión, es una gestión sin liderazgo, es una gestión que le ha hecho daño al pueblo de la libertad. Las estadísticas nos dicen, las estadísticas nos dicen, que aproximadamente 25% de pobreza hay ahora en la libertad. El año 2021 la inseguridad ciudadana, las bandas criminales sellaron con sangre y dolor al pueblo de la libertad, con aproximadamente 200 asesinatos. En este año 2022, terminando este cuarto mes, son 100 las personas que han perdido la vida a manos de los criminales. Esta región no tiene obras que enseñar, esta región tiene una ejecución de gasto mínima, paupérrima, en los últimos años. Por eso, con firmeza, nunca más la región en manos de aquellos que solamente la han querido para un trofeo, para un botín, o para sentirse mejor por haber ganado la región, la libertad. Elías ya ganó, el pueblo lo eligió. Elías ya ganó, el pueblo lo eligió. Hermanos, hermanos del Pujillo, quiero denunciar públicamente que una alianza nefasta desde la capital con el incapaz del señor Castillo, aliado con partidos que tienen bancada, hace pocos días, exonerando de el pase a comisiones, exonerando la segunda votación de las leyes, y al día siguiente nada más de esa nefasta decisión del Congreso ha llevado hasta el Presidente de la República para que promulgue una ley hecha a su medida. La ley dice que van a abrir el sistema de Clara para que aquellos partidos políticos que no llegaron a inscribirse puedan inscribirse por dos días más e incluso cambiar la composición de sus listas. Esa alianza negativa entre Castillo y el acuñismo no puede prosperar más. Esos congresistas debieron estar haciendo la labor del pueblo, pero lo único que demuestran es que ellos se acomodan para sus intereses políticos y de grupo. Hoy en la libertad les digo nunca más tengamos ese tipo de autoridades. No podemos permitir que se burlen de las reglas y de la democracia. Hoy les digo que aquí comienza una historia diferente para la libertad con trabajo, sacrificio, con la bendición de Dios y con la mano del pueblo ¡Nunca más a PP en la libertad! Elías Rodríguez Trujillo está contigo. ¡Vecinos, vecinos y hermanos! Por eso, por eso tenemos por eso tenemos una nueva propuesta pero una propuesta que habla de un cambio responsable. El cambio responsable significa trabajo honesto, serio, no politiquería, no populismo, no inmadurez para presentar propuestas y terminar siendo los más incapaces en la gestión del pueblo. Quiero anunciar en este día de lanzamiento algunas medidas que queremos tomar si llegamos con ustedes y la fuerza de tus votos a convertirnos en las autoridades en los distritos y en la provincia de la libertad y en la región. En materia de transportes exigiremos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución del proyecto para solucionar la erosión costera con una inversión que bordea los 383 millones de soles que se solucione el problema de nuestras playas de las delicias en Moche de Buenos Aires en Víctor Larco y de Huanchaco en el distrito del mismo nombre. Cuando fui congresista impulsé que la atención del Estado vaya para buscar el financiamiento del expediente técnico. Han pasado algunos años y no han avanzado. Prometo ante todos ustedes que será una de mis tareas más importantes de volverle a Trujillo y a la libertad las playas de nuestro litoral. Fuente los aplausos Elia Rodríguez la libertad está contigo. Gestionar en el mismo Ministerio y Provías con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías la ejecución de una carretera que es responsabilidad del Gobierno Nacional sepan ustedes que hay tres niveles de acción en las carreteras vecinales regionales y nacionales. Hace pocos días estuve en la generosa tierra de Patás y soy una persona de palabra y lo digo aquí a mis hermanos de esa querida alejada y olvidada tierra de Patás. Pondré el corazón desde el primer minuto para promover la construcción del asfaltado de la carretera Chahual, Puente Payarta, Ayabamba Puente Cumaru en el pueblo de Patás en la parte lejana de la región La Libertad. Impulsaremos y haremos el seguimiento del proyecto creación de la banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la libertad. Hay un proyecto del Ministerio de Transportes y sobre todo de Comunicaciones que puede dotar de Internet de mejor calidad para las comisarías para los hospitales y sobre todo para los centros educativos donde han estado nuestros gobernantes que no han exigido que ese programa llegue con mayor fuerza y eficiencia a la libertad. Allí estaré para pedir la atención a nuestro pueblo. Vecinos vamos a modernizar vamos a pelear por la modernización del aeropuerto de Trujillo Martínez de Pinillos ese aeropuerto está concesionado hace varios años y el que está encargado de la concesión no construye absolutamente nada. Voy a fiscalizar como gobernador voy a pedirle que ese aeropuerto se construya sea moderno pero sobre todo voy a buscar que sea reconocido como un aeropuerto internacional para que tengamos un mayor despegue del turismo y del comercio internacional en favor también de nuestra región. Elías es región elías es región elías es región elías es región en lo que respecta a la salud en lo que respecta a la salud hermanos alcaldes o candidatos alcaldes distritales vamos a mejorar desde la región de la mano de ustedes mejorar y equipar los centros de salud de primer y segundo nivel eso lo hará la región de la mano de las provincias y de los distritos pero quiero marchar a Lima con todos ustedes para gestionar la construcción de nuevos hospitales dentro de ellos un hospital que ya ha cumplido su ciclo hace muchísimos años el MinSA en la libertad tiene como máxima expresión de sus hospitales al hospital regional de Trujillo que se construyó hace más de 60 años no tienen máquinas para hacer hemodiálisis no tienen atención consolidada de varios médicos pediatras sueño con la región la libertad con un gran hospital para todos nosotros que incluso tenga la posibilidad de poder tratar enfermedades de alta complejidad hoy en este propósito de inicio de esta carrera política rumbo a la región pongo mi corazón desde este momento para buscar la construcción del nuevo hospital regional de la libertad Elías Elías es región Elías es región cuando cuando fui congresista cuando fui congresista logré que el Ministerio de Salud y PRONIS construyan el hospital de Pacasmayo del distrito de Pacasmayo gestioné los recursos y la atención para el perfil del expediente técnico del hospital Leóncio Prado de Guamachuco ese gran hospital ya tiene todo listo gracias a esa gestión ya se ha licitado está en esos trámites será un hospital de 150 millones de soles para la tierra del tribuno Sánchez Carrión voy a impulsar que esa obra se construya con rapidez con honestidad y se ponga al servicio del pueblo de Guamachuco y parte de la Sierra de la Libertad pero como se construyó Pacasmayo como se gestionó el dinero para Guamachuco voy a marchar para construir otros hospitales en la libertad ahí estará en mi corazón el pueblo de Patás la provincia de Pirú el Tomás Lafora y otros hospitales que son parte de la región la libertad y que sirven para cuidar y defender la salud del pueblo Elías la libertad está contigo en educación hermanos hermanos en educación vamos a rehabilitar y construir nueva infraestructura educativa pero de aquellas instituciones educativas que se encuentran en lugares de mayor pobreza ahí tendrán a la región pero no serán colegios como los que ahora no todos tienen agua potable y alcantarillado no todos tienen luz eléctrica una gran cantidad no tiene internet vamos a trabajar por cerrar esa brecha tendremos colegios escuelas públicas al servicio de nuestros hijos pero con agua pero con agua desagüe luz e internet esa es la forma de trabajar con el futuro de nuestro pueblo que es la educación elías trujillo está contigo vamos vamos a capacitar a los docentes vamos a capacitar a los docentes con certificación de 200 horas pedagógicas el uso de tecnologías de información y comunicaciones elaborar instrumentos de gestión programación a corto y largo plazo manejo de SIAGI instrumentos de evaluación planificación de experiencias de aprendizaje vamos a tener una región que promueva la educación vamos a mejorar el presupuesto de la educación vamos a capacitar y brindar el acceso a la educación superior esa será la región de los próximos años en agricultura a mis hermanos de la Sierra de la Libertad vamos a continuar en todas las provincias con el programa de siembra y cosecha de agua para almacenar el agua y darles a la gente en tiempo de estiaje le vamos a entregar la capacitación para que hagan con más elementos técnicos el desarrollo de esta actividad voy a apoyarlos a infusar el plan de innovación y tecnología para la agricultura y una obra importante para la libertad yo me comprometo en este día que una gran obra que nació del sentimiento de la ilusión de los liberteños que se construyó su primera y su segunda etapa desde hace cinco años cinco años que se encuentra trabada la tercera etapa del proyecto Chavimochi la tercera etapa del proyecto Chavimochi comprende la finalización de la construcción de la presa de Palo Redondo la construcción de un sifón y la construcción del canal madre que llevará las aguas del río Santa desde Moche hasta las pampas del Cerro Uricape en los límites de Paiján con San Pedro de Yoc solamente terminar la presa de Palo Redondo significa 120 mil puestos de empleo hoy este gobierno que ya termina hoy este gobierno que nunca apostó por Chavimochi busca su destrabe en la presa de Palo Redondo ojalá que lo haga pero si no lo hace también estaremos nosotros conscientes que habrá progreso en la libertad habrá agroexportación en la libertad y será nuestra bandera de lucha y de reclamo la tercera etapa de Chavimochi cuando desde Moche hasta San Pedro en sus límites vuelva la obra más importante que puede existir en todas las regiones de nuestra patria Chavimochi tercera etapa Elías si lo hace Elías si lo hace Elías si lo hace Elías si lo hace fuerte los aplausos para Elías Rodríguez y con y con Martín Cifuentes y con Martín Cifuentes un hombre honesto un hombre trabajador una persona que ha logrado mucho en la vida y a quien le he pedido que baje de su zona de confort para caminar por el pueblo con el próximo alcalde de Trujillo vamos a construir el gran parque metropolitano de Trujillo y de La Libertad y esta construcción se hará en el local de la ex estación del ferrocarril que queda en la avenida de España la región entregará ese terreno para que Trujillo y La Libertad tengan un área verde y los pulmones necesarios para construir una gran obra como tiene la capital del Perú Elías Rodríguez es región Elías Rodríguez es región queridos amigos y hermanos es tiempo de nuevas ideas es tiempo de un trabajo consciente de un trabajo responsable y eso solamente se hace con el sacrificio de los que tú más quieres de los que tú más necesitan que es tu pueblo cuando decidimos construir esta plataforma de servicio lo hacemos con gran vocación hoy cuando ingresé y me confundí en un abrazo con cada uno de ustedes se me quebró el alma al ver a mi madre que me acompaña en esta lucha en esta batalla política que he decidido emprender ahí está su madrecita Elías Rodríguez siempre 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 cuando visitamos los pueblos cuando visitamos los pueblos estamos frente a ciudadanos que ya no quieren saber de la política las esperanzas se han perdido pero quiero decirles a ustedes como uno de los integrantes de esta gran familia de trabajo más trabajo que la integran gente de honor gente de valor gente de pueblo gente luchadora yo les prometo aquí les hago un juramento voy a entregar los siguientes cuatro años voy a permitirme que mi familia a quienes amo con toda la vida me permitan consagrarme de lunes a domingo para poder cambiar el destino de mi amada tierra de la libertad para quitar la pobreza y la injusticia de muchos vecinos que aún no toman agua potable que hacen sus necesidades en letrinas que no les llega el título de propiedad y que dicho sea de paso voy a generar una agresiva política de titulación rural y urbana en convenio con los municipios y con COFOPRI voy a trabajar con los alcaldes distritales que están aquí conmigo voy a caminar con ustedes llevando sus proyectos no se han equivocado conmigo voy a hacer esa fuerza que ustedes necesitan para que su palabra no se pierda en una campaña yo les prometo en este día entregarnos con corazón con dignidad para servir al pueblo de la libertad se lo debo a mi padre que está en el cielo y que debió estar acá conmigo y se lo juro ante la autora de mis días voy a ser digno de ustedes voy a ser el mejor gobernador que ha tenido la tierra de la libertad Elías si cumple Elías si cumple vamos a impulsar las sesiones descentralizadas los gerentes de la región la libertad y les pediré a los consejeros sesionemos en las provincias escuchemos a los alcaldes establezcamos propuestas y señalemos plazos para resolver los problemas la primera sesión lo prometo aquí porque ya di mi palabra si nosotros ganamos este 2 de octubre la primera sesión será en la provincia de Pataz en la región La Libertad Elías La Libertad está contigo Elías La Libertad está contigo un tiempo nuevo para servir al pueblo con un único propósito el cambio responsable por una tierra digna por una tierra de pan y libertad por una tierra de justicia social si ustedes tienen a bien les pido ponerse de pie vamos a decir nos pongámonos de pie nos ponemos de pie levanten la mano derecha levanten la mano derecha todos los asistentes pueblo de la libertad pueblo de los valles de la sierra de las urbanizaciones de los sectores populosos yo les pido que hagamos un juramento prometemos trabajar sin descanso por entregarle a la libertad una nueva oportunidad de una institución que lleve a un nuevo destino a nuestros pueblos por darle el triunfo al pueblo de verdad con trabajo más trabajo lo prometen el día si trabaja si así lo hacen las nuevas generaciones los premien es tiempo de trabajar y poner el hombro por la libertad y a partir de ahora con fe cristiana proclamó el triunfo del pueblo el triunfo de trabajo más trabajo en todas las latitudes de esta amada tierra de la libertad desde Chepén hasta Virú desde Trujillo hasta Bolívar y Pataz arriba los corazones arriba las esperanzas arriba que viva trabajo más trabajo viva hasta la victoria final hasta la victoria muchas gracias Elías y trabaja Elías y trabaja Elías y trabaja Elías y trabaja Elías Rodríguez saludando en este momento levantando las manos para saludar al estrado oficial y de esta manera comprometerse seriamente que Elías Rodríguez si cumple Elías Rodríguez en región Elías si cumple el cambio se construye nuestro presidente doble de trabajo más trabajo el cambio se construye con la T a nuestra vice gobernadora regional la señora Lourdes Plasencia representante de la mujer del Valle GQT exalcaldesa del distrito Guadalupe gran empresaria exitosa de la industria agraria sus empresas generan trabajo a miles de trabajadores en nuestra región La Libertad la fórmula ganadora la fórmula regional presidida por el doctor nuestro amigo Elías Rodríguez con nuestra vicegobernadora regional la señora Lourdes Plasencia y con nuestros consejeros regionales vamos a invitar a nuestra amiga Verónica Escobal que preside la lista de candidatos a la consejería regional de la libertad representante de la mujer representante de la mujer liberteña vamos a invitar también Verónica Escobal Robert de la Cruz Verónica nuestra primera Sandy Silvana Carranza consejera a nuestro candidato Juan Carlos Caballero Arteaga Verónica la fórmula presidencial por nuestra región La Libertad al doctor ahí está el doctor Robert de la Cruz a Sandy Silvana Carranza Figueroa que también forma parte de la consejería regional ahí están señoras y señores la fórmula ganadora para nuestra región La Libertad La Libertad La Libertad La Libertad